El plantel poeta no ve la hora de tener al frente al cuadro de Julio César Uribe. No ha olvidado una cuenta pendiente y espera cobrársela este fin de semana. Uno de los elementos quien va teniendo regularidad en Vallejo es sin duda Andy Pando. El popular oso espera sacarse el clavo ante la San Martín. Hay una cierta revancha por lo que pasó en la primera rueda acá con San Martín. Y aparte porque ganando podemos mantenernos en la parte alta de la tabla y poder seguir pensando en que el título es una gran posibilidad. El delantero poeta pasa un buen momento por lo que solo piensa en un triunfo ante San Martín que permita mantener la tranquilidad en el grupo. Siempre los partidos hacen que uno vaya ganando un poco más de confianza, el ritmo y ese tipo de cosas que hace la continuidad es importante para un jugador. Esperemos que podamos seguir así y se puedan sumar más goles también. Los poetas tienen claro cuál es el objetivo del presente año, por lo que la lucha aún será más intensa en la Copa del Inca. Sí sabemos la importancia que tiene este partido. Sabemos que enfrentamos a un rival directo y que ganándole podemos sacarle algunos puntos de ventaja incluso.